¡Colombia! 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 Esa tereza que está acá, lo hago. ¡Ah! ¡Me ha sido tímida! ¡Pues de chacazo! ¡Es mucho nerviosa! ¡Ah, bueno! Chicos, al costado de las nenas, ¿eh? Y ahora a la fotógrafa, ¿no? Que venga también, te llevo recuerdo acá con nuestro galán. Saben que Sebastián trabajó una novela colombiana, ¿no? Sí, sí, sí. El que escribía los guiones, atrás, ¿viste qué dice? Ide y dirección. A ver, a ver. Ah, mirá qué linda foto, ¿eh? Fuerte el aplauso para Colombia. ¡Vamos, Colombia! ¿Quién falta de las colombianas? ¿El caballero? ¿Londas colombianas? Perdón, discúlpete. ¿México? Híjole, qué chingada. No la mames, güey. ¡Aplauso para México! ¡Qué cabrones! ¡Qué fuerte el aplauso para México! ¡Y cual no! ¡No! ¡Ese es para mujeres! Como dije, mujeres. Este es español para las mujeres, ¿eh? Para la señora que estaba de rojo ahí. Les queremos contar también, si quieren, nuestro merchandising como un recuerdo de esta esquina de la Valle de Floría. Para llevar un DVD, un CD. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Agárrenlo! La señora también, ¿no te puede tomar algo así? Las chicas de México sacaron todas las fotos, igual de Colombia, ¿sacaron todas las fotos? ¿Todas? Buenísimo, alguien más, ¿por acá los señores? ¿Otos? Hola Jodila, ¿son de acá también de la capital de Buenos Aires o de Colombia? Brasil ¡Ah, claro! Aplausos para Brasil entonces Bienvenidos, Saúl, ¿cuál es para Brasil? Colombia México, ¿nos quieren? Pal de Armo, Medellín Seco y Enfermo Engrupido y... ¿eh? Palermo, por favor, ¿qué nivel es? Si lo escuchara, Carleta Palermo tiene muchas conversaciones, ¿no? Arranca, pasa en Paraguay, para allá Y Carlos Gardel se inspiró en el hipódromo de Palermo Este está al final de la avenida Libertador Y ahí compuso, se inspiró en su caballo lunático Porque era muy apostado, le gustaban las carreras de Carlos Gardel Lunático se llevaba su caballo Y el yo que lo llevaba era de Guizamo Uruguayo, flaquito, flaquito Por eso es que también, aparte de bailar tango Tenemos la suerte de conocer la historia del tango Y qué mejor Colombia que ha visto renacer un mito, ¿no? Carlos Gardel que nos ha dejado en Medellín, ¿no es cierto? Ahí fue el accidente en el año 35 Y ahora, en tres días Se va a cumplir un año más de felicimiento de Carlos Gardel ¿No es cierto? Y qué mejor manera de bailar un tango de Carlos Gardel Y fíjate la paradoja, ¿no? Porque la cuestión es así, ¿no, chicos? Por ejemplo, Carlos Gardel Nació en Francia, en Toulouse Se crió desde muy pequeñito Se vino para acá, al barrio El Abasto Donde le compró una casa a la madre En la calle Tan Lloré, 735 Estaba haciéndole un bosquejo Pero, como no somos tampoco guías de turismo ni nada No lo hacemos por conocimiento de causa Y quién les habla, José Carlos Romero Beria Carliño, por los que me conocen Tuve la suerte de bailar en el año 92 En la casa de Carlos Gardel Que hoy en el Museo de Historia que llegó a Buenos Aires San Lloré, 735 Lo pueden ir a conocer Vamos a bailar de Carlos Gardel Gira Gira Decía que Carlos Gardel era de Toulouse, Francia Y el compositor, el que escribía también con Carlos Gardel Le espera Le espera al brasilero Paulista ¿Es cierto? Así que fíjate, mira Nadie profeta en su tierra Con el afil Aplausos fuertes Gira Gira entonces Y después ya nos vamos Si no ando banquito Aplausos